Hola a todos, soy Antonio. Hola Dinara, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy feliz, como siempre. Muy bien, eso es bueno. Yo estoy bien y con ganas de empezar una nueva clase. Sí. Chicos, en el pasado, grabamos la canción de Shakira. Esta rubrica quedó muy popular. En general, lo pensamos. Y nuestra idea, vamos a grabar la canción más popular en español. Y también, por favor, en comentarios, ¿cuál es la canción que queríamos que podamos grabar? Si tu comentario haces mucho like, entonces, mucho queremos que podamos grabar esta canción. Hoy vamos a grabar la canción de Enrique Iglesias. Me gusta esta canción. Sí, esta canción es muy conocida. Creo que la gente sabe, y también me gusta, sí. Enrique Iglesias bailando. Esta canción, parece que es la segunda canción en español. Es la más entendida, esa canción en español es lo más conocida. Después de Despacito. ¿Cuál es lo que nos relacionamos en latinoamericanos? ¿Cómo se relacionamos con los textos en latinoamericanos? Como en Despacito, hay mucho mucho... ...muchas... pero él dice que quiere que se sienta con tu algo. Es como una canción sexual. Sí, sí. Porque ellos lo amen. Yo creo que ellos también lo amen. Porque cuando hay una buena calor, hay un buen настроimiento. Yo creo que ellos siempre lo pegan. Sí, sobre eso. Pero, especialmente en Latinoamérica. Por ejemplo, los italianos, también hay mucha gente. Yo no sé si hay que ver en las canciones. Entiendo, entiendo. Pero, especialmente, sí. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias es el hijo de Julio Iglesias. Julio Iglesias es muy importante. En Rusia muchas personas saben Julio Iglesias. Enrique Iglesias es su hijo de Julio Iglesias. Pero Enrique Iglesias, él se puede leer en otras canciones, como en la edad de la música. Y, por supuesto, alguien de nosotros se conoce, alguien de nosotros, alguien de nosotros no. Enrique Iglesias es una esposa, no es una esposa. No sé por qué no se enamoran de ella. Un poco de ella es una esposa. Enrique Iglesias es una esposa. Enrique Iglesias es una esposa. ¿Eres ahora o antes? No, enrique Iglesias hay una persona de Ana Kúrnico, que todavía están juntos. Ella le llamó tres hijos. Ah, yo pensaba que no hay... No sé. En general, todo lo que está bien, viviendo muy feliz, tenemos tres hijos, queremos más de una familia. Vamos a ver la canción de Enrique Iglesias. Bien. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. En la zona. ¡De fuera! ¡Es bailando, ¿eh? ¡Es bailando! ¡Es bailando, ¿eh? ¡Es bailando! ¡Es bailando! ¡Es bailando! Se me corta la respiración. Yo te miro y se me corta la respiración. Yo te mire y me corta la respiración. Yo te mire y se me corta la respiración. Yo te mire y no puedo deshacer. Es como una muy fuerte emoción, ¿no? Si es lo que dice, yo te veo y... Es como secorta, es como cut, en inglés es cut, pero es como yo no puedo... Yo no puedo respirar, pero mi respiración se despega, ¿no? Sí, así es correcto. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Es como la mente, como la mente, como la mente, ¿no? Se me sube el corazón. En realidad, en realidad, yo escucho en las canciones en español, sube, sube, sube. Es como subir, ¿no? En la de arriba. Se me sube el corazón. Es como sentir, que es emocionante. Es como se siente. Me palpita lento el corazón. Como se dice palpitar. Palpitar, es cuando el corazón se trabaja. Pero el corazón se me sube el corazón. Pero el corazón se me sube el corazón. Pero yo creo que el corazón se me sube el corazón. No, 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 no. Pero como decirlo, ¿no? El corazón se me sube el corazón. La noche, la que te suplico, que no salga el sol. No sé cómo explicarlo, pero la noche es la noche, cuando yo le pregunto. Le pregunto, ¿no? Le pregunto, ¿no? Le pregunto, le pregunto, pero, mira, en inglés, así. Se me sube el corazón. De que él quiere, que la noche se terminó la noche. Sí. Él quiere, que la noche se me sube el corazón. Yo creo que. Para que estén, para que se vella. Porque yo creo, que él habla sobre el mundo. Bueno, gracias a la palabra. A veces sus dicen. Pero está bien. Y danciamos, pero luego... Tanto cuerpo y mi cuerpo... Tanto cuerpo y mi cuerpo... ¿Qué hago? ¿Basio? 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 Bueno, chicos, también en el sitio web, ¿qué hay que hacer? Es decir, cuando están atrasen, ejemplo, reggaeton o perreo, tancio junto, la mujer así, la mujer así, la mujer así... Estaba sexual. Estaba sexual. Este significa, subiendo y bajando. Sí, llenando. Llenando. Después de vacío es puro, pero cuando te llenas, no es puro, sino que se llenando. Cuando te llenas de agua, Pero no es agua, es llenando. Ah, es arreglar. Es interesante. Yo escucho música y no pienso en texto. ¿Y qué hablan? Sí, escucho y todo. Sí, cuando escuchas los ojos, ¿qué hablan de todo esto? Entonces, mi cuerpo y tu cuerpo, oh, Dios mío, tu cuerpo y mi cuerpo, llenando de la luz, llenando de la luz, llenando, 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 que el fuego dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Es como loуждito, no quiero la luz, ¿ent garments opiores? Nuestro es un poco. Sí, sí. Cuando el agua está dentro, no sé por qué, cuando el agua está dentro, yo voy a ser normal. Me voy a hacer... en general, aquí va nos dice en el futuro. Me voy a hacer a ser suministible. Entonces, en francés, me voy a hacer a ser suministible, pero estamos hablando y ellos dicen que me voy a hacer suministible. Es loco, ¿no? Es loco, sí. Es loco, es loco. Es loco, es loco. Es loco. Es loco. Es loco, es loco. Es loco, es loco. Es loco. Cuando empiezas a estar, no es normal. Es loco. Es loco. Es loco. Es loco. Chicos, yo confío. Me va saturando, porque me va saturando, como se vaيعils a�ir se. No se va a faltar. Es que es alto, porque se va a faltar, se va a faltar. Es va a faltar. Se va a faltar. Es va a faltar, es verdad. Es va a faltar. Es va a faltar, y se va a faltar. この agua se va a faltar. Sí, obviamente. Es va a faltar. Con tu física y tu química, también tu anatomía, ¿verdad? Estaba ya físichesca, ya, y gimichesca, ya, toda esa anatomía, ¿verdad? Ocho en pajo si es la vana, nos comiencias, ¿verdad? La cerveza y el tequila, y tu boca con la... La cerveza y el tequila, y el piba, tequila, y tu boca, y la tuya... ¿Tú boca con la boca? Es el mío. Es el mío, sí. Entonces, la cerveza y el tequila y el tequila y luego se despegue. Y luego se despegue. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me despegue, pero la roma en este sentido. ¡Nabuchas! ¡Nabuchas! ¡Es un buen palabra! ¡Es un buen palabra! Ellos se emborrachan, ¿verdad? ¡Emborracharse se dice en español! ¿Vas a jubilarse o qué? ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! la cabeza, la cabeza es pula. Bueno, bueno. Yo no puedo más, yo no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo. Yo quiero estar contigo, bailar contigo. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche loca. Estar contigo. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo una noche loca. Es decir, tener contigo una noche loca. No, no, no. Es decir, una noche loca loca. Es decir, una noche loca loca. La boca es... ¿Patsal... dirás patsalui? Sartón. Errot, sí. Patsalui, ¿verdad? Y pesar tu boca. Estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche, no... No, esto son dos partes, ¿verdad? En español, como ya sé, se veía el estribillo de la canción. Cuando... esto va a estar ahí esa, muy nueva frase. Vivir contigo es estribillo. Con tremenda nota. Tú me miras y me llevas esta dimensión... Tú miras en mí, y me llevas en otra dimensión, en otro lugar, y me llevas en otra dimensión, y me llevas en otra dimensión. Yo en otra dimensión, y me llevas en otra dimensión, y me llevas en mi corazón. Y me llevas en otra dimensión, y me llevas en otra dimensión, y me llevas en otra dimensión. Y me llevas en otra dimensión, y me llevas en otra dimensión. Y me llevas en otra dimensión, y me llevas en otra dimensión. Y me llevas en otra dimensión, y me llevas en otra dimensión. Y me llevas en otra dimensión, y me llevas en otra dimensión. Y me llevas en otra dimensión, y me llevas en otra dimensión, y me llevas en otra dimensión. Y me llevas en otra dimensión, y me llevas en otra dimensión. Y me llevas en otra dimensión, y me llevas en otra dimensión, y me llevas en otra dimensión. Y me llevas en otra dimensión, y me llevas en otra dimensión, y me llevas en otra dimensión. A, круto, круto. Sлушайте, вот это только благодаря вам я поняла, потому что переводчик мне даёт сейчас вообще другой перевод. Вот поэтому, ребята, нужно доверять только носителям. Поэтому, пожалуйста, делитесь нашими видеоуроками со всеми, кто изучает испанский язык, да? Потому что в школах это всё-таки скука, а здесь с нашими песнями веселее изучать испанский. В общем, ребят, был период, когда я эту песню могла слышать подряд очень много дней и много раз в день. А сейчас, после перевода, я её буду ещё чаще слушать, потому что, слушая, я буду запоминать ещё больше эти фразы, да? Вот вообще любой язык нужно изучать не отдельными словами, а фразами. И в этом плане очень классно эта песня. Пишите нам на WhatsApp, будем помогать вам с разговорным испанским языком, индивидуальном порядке, групповые уроки. И ждём вас в наших следующих выпусках. И спасибо всем, кто лайкает наше видео, делится ими, и кто финансово поддерживает наш проект. Все данные банковские вы можете найти под этим видео. Adiós, os esperamos.